La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados informó que de enero a noviembre de 2019, un total de 66.915 personas solicitaron refugio en México. De acuerdo al organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, desde el inicio de año se realizaron las solicitudes de ciudadanos de otros países en las cuatro delegaciones que tiene la Comar en Ciudad de México, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Primero, es en la delegación chapaneca donde más solicitudes se han presentado, pues se tuvo un registro de 43.647. En segundo lugar, con el mayor número de solicitudes de refugio, se ubica la delegación de la Ciudad de México con 13.132. Las delegaciones en Veracruz y Tabasco ocupan el tercer y cuarto lugar, con 5.084 y 5.052 respectivamente. Durante el Foro Global sobre Refugiados que se realizó la semana pasada en Ginebra, Suiza, el Gobierno de México se comprometió a garantizar el empleo para 10.000 personas ya refugiadas en el país o que se encuentren como solicitantes de asilo. La Oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados en México refirió que también la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador presentó 28 compromisos para mejorar las condiciones de recepción, protección e integración de personas refugiadas. La Oficina de la Agencia 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 de la